Buenos días a todos, Santiago en la parte final del capítulo tercero y en el comienzo del capítulo cuarto nos enseña que tenemos dos caminos el camino de la sabiduría terrenal que se traduce en peleas en disensiones en envidias y el de la sabiduría de Dios que es dócil que es pacífica y que da frutos también nos enseña Santiago que a Dios no le agrada nuestra amistad con el mundo y que él nos ofrece en forma gratuita su amistad a aquellos que lleguemos realmente a ser humildes delante de Dios en los versículos 7 a 10 de este capítulo 4 vamos a ver cómo somos realmente humildes delante del Señor Buenos días, en estos cuatro versículos encontramos una serie de verbos o acciones que nos revelan cómo ser humildes delante de Dios, Santiago 4 7 en la nueva versión internacional dice así que humillese a Dios pero qué quiere decir someternos buscando en el diccionario encontré un significado que me parece adecuado y dice alinearse a la voluntad de otro como ejemplo en este momento en que estamos en cuarentena a nosotros nos toca someternos a las normas y a las leyes que el gobierno nos dicta para protegernos del COVID ¿cierto? pero ¿cómo me puedo someter a Dios? sujetándome en forma voluntaria y consciente a su autoridad como creador y soberano del universo y en esto el Señor Jesucristo eso sí que fue ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios porque él hizo exactamente al pie de la letra todo lo que el Padre le ordenó tanto que llegó a la cruz a morir por nosotros de una forma obediente y sumisa es un verdadero reto para todos nosotros cumplir la voluntad de Dios como la hizo, como la cumplió el Señor Jesucristo sigue el versículo 7 diciendo en cuanto resistir al diablo y él huirá de ustedes la definición de resistir es mantener una posición firme frente a algo o a alguien pero la verdad que en nuestras propias fuerzas no vamos a resistir los embates y los dardos del enemigo solamente al someternos a Dios como nos lo está describiendo es que vamos a poder resistir al maligno igual la batalla no es nuestra, ya sabemos de quién es en Juan, en 1 Juan 5.18 dice sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocar estamos con Cristo, el maligno no nos toca ya en el versículo 8 en su parte inicial dice acérquense a Dios y él se acercará a ustedes recuerdan ustedes cuando estamos enamorando a nuestra esposa o novia que queríamos estar cerca de ella en todo momento relacionarnos con ella, halagarla queríamos estar pegaditos a ella así nos acercamos a Dios construyendo una relación íntima y personal con él escudriñando su palabra, meditando en ella obedeciéndola y poniéndola en práctica también orando qué importante es la oración qué importante es estar día a día hablando con Dios también la alabanza la alabanza, alabándolo la alabanza nos eleva al Espíritu hacia Dios quiero terminar esta parte diciéndoles que Dios no nos va a forzar a acercarnos a él él nos dio el libre albedrío para decir si estamos con él o si no estamos con él y él es una persona muy respetuosa pero con toda seguridad si lo buscamos de corazón él va a salir a nuestro encuentro él se va a dejar encontrar por nosotros y se va a acercar así exacto sí, sí, muy cierto continúa este pasaje, este versículo diciendo pecadores, límpiense las manos ustedes los inconstantes purifiquen su corazón en la nueva traducción viviente en la parte de los inconstantes Santiago dice purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo me llama mucho la atención esta versión porque es algo de lo que venimos hablando desde los devocionales anteriores y entonces también empieza este pasaje diciéndonos pecadores y es que esa es nuestra condición realmente todos somos pecadores en Romanos 3.9 nos reafirma esta situación todos somos pecadores y nadie hace lo bueno pero realmente Dios quiere que nosotros nos separemos de Dios Santiago cuando se refiere a los inconstantes también está diciéndoles ustedes son pecadores y ustedes pretenden engañar a Dios creyendo que su amistad con el mundo y su amistad con Dios es válida pero no es posible porque como nos lo enseñaban en el devocional anterior la amistad con el mundo es en amistad con Dios así que nosotros de verdad estamos llamados realmente a alejarnos de todas aquellas cosas que nos separan de Dios de todas aquellas cosas que se convierten en un obstáculo para tener una buena comunión con Dios a Dios lo que le agrada es que seamos completos para Él también nos dice en el versículo 9 reconozcan sus miserias lloren y lamentense que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza que difícil, ¿cierto? reconocer nuestros errores nos cuesta mucho trabajo a veces reconocer nuestros errores aquí nuestras miserias son muchas muchas son las miserias que tenemos y cuando lloramos nosotros lo hacemos en muchas circunstancias de la vida porque tenemos un problema en el trabajo porque hemos peleado con nuestra pareja porque tenemos problemas con los hijos son distintas situaciones sin embargo cuanto más no debe dolernos el hacerle daño a un Dios tan bueno con nuestro pecado un Dios que llegó a la cruz por nosotros y que se sacrificó por perdonarnos todos nuestros pecados llama la atención como David que fue todo un rey se postró delante de Dios y le pidió perdón por sus pecados cuando adulteró con Bezabea así lo dice en el Salmo 51 pero también allí nos enseña que a Dios le agrada ver nuestro corazón quebrantado y humilde ya en el versículo 10 nos dice humíllense delante del Señor y Él los exaltará recuerdan que Alígito en el versículo 7 nos decía que someterse es sinónimo de humillarse la palabra humillación suena un poquito feo ¿cierto? pero realmente la definición de humillarse es bajarnos bajarnos de ese orgullo y ser humildes realmente ese es el significado de humillarnos delante de Dios y eso es lo que finalmente Dios quiere que nosotros seamos humildes delante de Él que reconozcamos nuestros errores que reconozcamos nuestro pecado y dispongamos nuestro corazón para tener comunión amistad con Él por último queremos decirles dejarles unas preguntas de reflexión ¿estamos dispuestos a ser humildes en todas las áreas de nuestras vidas con el Señor? ¿realmente valoramos ese ofrecimiento gratuito de amistad que es su gracia redentora como un regalo que Él nos hace? los invitamos a que reflexionemos les deseamos un buen día y un abrazo para todos buenos días muchas gracias con la confra Ciudad Salitre y síguenos en nuestras redes sociales Eres más Eres más de lo que puedo ver